Vale Vale Ya tenemos esto por aquí Ahora Tú necesitas Carbón vegetal Y cobre En el último está Toto El Carbón vegetal De repente hay mucho hueco En los cofres Por cada 10 lingotes son 5 minutos Por cierto 10 lingotes 5 Bueno está bien Así que voy a por más cobre Porque necesitamos un cojón de cobre Lo comprobaremos cuando consigamos dentro de 5 minutos Los lingotes de cobre Hasta que no tengamos los lingotes Realmente no lo vamos a saber Con lo cual Daré por hecho que sí ¿Sabes? ¿Qué les hizo de noche? ¿Qué pasa? Que habéis desbloqueado una cosa en la granja, me he quedado en plan... Una hoguera, necesitamos una olla. Si la olla, creo que tenemos una misión de hecho, de ir a por ella. Porque es para hacer una hoguera, un sistema sencillo para preparar comida, no sé qué. Vayan a dormir, niños. Un poquito que he hecho, eso sin querer en misiones. ¿Hm? Que he hecho sin querer en misiones. Eh... Sí, va a pasar. Va a pasar al final. Claro, sin darte cuenta. Pero por suerte las misiones que hagamos nosotros, tienes que... ¿No? Claro, o sea, cada uno... Tenemos las mismas y no al mismo tiempo, o sea... Eloy puede hacerlas por adelantado, o yo, o tú, o quien sea, ¿sabes? Yo me voy a dormir. Eh... Yo estoy pillando cobre. Eloy, a dormir. ¿Tengo para hacerme una cama aquí? Si tengo para hacerme una cama aquí, duermo aquí. A ver... O sea, vais a hacerlo de día vosotros ya, pero... Quiero saber si tengo para hacer una cama aquí. A ver... ¿Qué necesitaría para hacer una cama roñosa de estas? Cuérdate la rascada y fibra. ¿Molo? Sí. ¿Qué necesitaría para hacer una cama roñosa de estas? Cuérdate la rascada y fibra. ¿Molo? Pero ahora mi pregunta, ¿cómo sabes cuáles son las misiones de unos y de otros? En el diario misiones aparece una sierra en caso de ser el carpintero, una lanza en caso de ser la cazadora, una planta en caso de ser la granjera, unas herramientas de herrero en caso de ser el herrero, una poti en caso de ser el alquimista, y luego hay como misiones de... ¡Oh no! ¡Ha pasado algo! ¡Ve y descubre qué es! Y luego hay misiones que tiene una llama. No hace falta que explique cuáles son las de la llama, ¿no? Las que no hay que hacer. La llama es la historia principal. Másis. Las que no hay que hacer. ¡Hola Lobo! ¿Eh? ¡Halo! 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 Estoy aquí. Ok. Ese bicho tiene miedo de ti, pero como le ataques te va a petar. Es que tengo que ir por aquí a una sierra de mesa. ¿A una sierra de mesa? A por una sierra de mesa, sí. Sierra de mesa, sierra de mesa, sierra de mesa... ¡Ah! ¡Ah! Sí, 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 sí. Es verdad, tenemos aquí... ¿Te vienes? Sí, vamos juntos. Venga. Eh... De hecho... ¿Dónde coño...? Está a mil y pico metros para allá. Espérate. Eh... Eh... ¡Hola Salem! Pues de hecho te vas a reír, pero este TP nos viene de todo menos bien, ¿no? Ah... Porque tenemos que... Vale. Tú... Tú confía en mí, ¿vale? Va a salir bien. Hazte TP a la torre ancestral esta que tenemos aquí al lado. Bueno, a ver... Confía, pero a lo mejor no sale bien del todo, ¿vale? Vale. No lo tengo muy claro. Dependerá... 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 De... De que pulses el... De que pulses el espacio... Cuando tengas que pulsarlo. ¿Qué pasa? ¿Eh? Porque vamos a tener que saltar para allá. Vale. Oye, Salem se ha quedo mirándote en plan... Oye, ¿me acaricias o...? Mi gato, tío, ha pasado el oído y ha sido como... ¡Ya! Vale. Escúchame. Sí. Hay que saltar a aquella esquina de allí. Vale. Hacia allí. Exacto. Va a saltar yo primero y tú me... Y tú me sigues, ¿vale? Vale. Simplemente te dejas caer. Poco a poco. Y llegar, llegas. Que es lo importante. ¿Qué pasó? Nada. Vale. Se me está gastando como otra barra de energía rara. Eh... Porque ya tienes la suficiente energía porque has descansado. Vale. Me voy a cargar yo a la planta. Que se haga... Focus en mí. Vale. Vamos para allá. Te hace... En mayor parte... Sí. 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 Que das... Xi... Sí. Lo que pasa es... Por eso? Moço. Escuchas. ¡D hypocrito! Sí. No lo que pasa. ¿Por qué? un velo de este, pero no pasa nada. Hay como una casita. Vamos a ver. ¿Hay algo dentro? ¡Ah! ¡Hay un perro! El pobre perro que estaba ahí defendiendo a su hogar para la vuelta de su amo. ¡Nosotros muere, bicho! No te preocupes, seguramente ya nos cargamos a su amo en algún momento. ¿Con quién se están matando? ¡Esto! El perro con jabalís. ¡Ah, épico! Vale, aquí hay una bajada. Aquí hay cosas de... La misión está a 300 metros. ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! Me ha tirado su boom. ¡Ayuda! ¡Cúrate! O bueno, si no te puedes curar no pasa nada. Te reanimo. Bueno, ya te avisé. Sí, sí, pero bueno. Tengo que ir a hacer las misiones del carpintero para desbloquear todo. Sí, de hecho son de las más importantes. ¿Qué pasa? No. Si quieres, vente a donde nosotros. Sí, corre. Vamos a hacer las misiones del carpintero. Por si te quieres venir. Ahora voy, ahora voy. Eh, hay otra. ¿Qué no? ¡Tengo avellanas! He subido al nivel 3. No sé, pero tú robas. Digo... No me ha prestado. Tienes cada uno. ¡Buenas, Trasti! Pues muy bien, muy bien. ¡Eh, ojo! ¿Qué pasó? Que no sabía que había una planta. Y así es como dejas a todo el mundo salvado. ¡No, no, no, no! ¡Coño, Lore! ¡Por eso! Estás todo mirando. ¡Ayuda! No pasa nada, yo te revivo. ¡Otra vez! Casi que para eso tú hubieses muerto. Sí, no sé. Así me recibes, yo no grite. Ya bastante tengo con las malas hierbas. Unos brotes rastreros han acabado con estas tierras charmas. Salen de la tierra más rápido de lo que puedo cortarlos. Cosas malvadas que escupen bilis y salmuera. Todos los campos se pudren. La decadencia se propaga en las profundidades. No hay forma de salvar este pasto. ¡Maldito seas! Empezaré de cero en otra parte. Díselo a Óscar, el tonto ese. De todas formas, nunca me cayó muy bien. Es un mocoso arrogante. ¡Oh, hey! ¡Qué agresividad! ¡Pobre Óscar! ¡Vale, güey! ¿Algo habrá hecho Óscar? ¿Están dando ahí, entonces? Eh... Sí, te esperamos aquí, si quieres. Lo que tienes que hacer... Te explico. Te pe... Ah, sí, ya lo has hecho. Es que parece que desde mi punto de respawn es más sencillo llegar, pero que va, tiene... No, no llegas. Vale, pues te espera. Tengo un arco para ti, Elon. Para, 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 para. Tengo un arco morado, eh. Pues que te ven. No, no, el guiado, pero a lo mejor las estadísticas mejoradas son mejor que el arco que tengo. Ah, no, 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 no. Tengo, tengo más guiados aquí para ti. Sí, es que yo también he venido un poco hasta arriba de cosas. ¿Te puedo dar algunas? Eh... Sí, claro. Mientras... O sea... Ah, bueno. Cosas de construcción intenta no darme porque si no va a ser raro. O es que estás peta de cosas de construcción. Sí, peta. De cosas. Hola. Espérate que me... No, me estoy muriendo. Ah. Lobo. Eh, yo. Ah, me duele el brazo. Mira la espada. Uh. ¿De qué es esa? Es una espada de bronce. Oh. O sea, salieron ya... No sé, me voy a poner. Ah, vale. Bueno, hacemos esto y yo creo que en lo que volvamos tenemos ya los lingotes, con lo cual. Venga, vamos. Vámonos. Es verdad, tenemos cobre, sí, sí, sí. Es mejor incluso en teoría. Eh... Bueno, hay una cueva. Oye, ¿esto qué es, eh? Esto es distinto, ¿no? En teoría es algo nuevo. Es... L... Lamao. Ah, no... Es piedra. Es piedra, pero que... Tardamos la vida en... En minarlo. Ah, hostia. ¿Qué pasó? Vale, eso no se come. Nada, he comido setas que no debía comer. Eh... Ayuda. 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 Es piedra dura y clara, total. Hostia puta. Vale. Vamos... Vamos tirando. ¡Halo! Ah... Bueno, ya hemos llegado al fuerte. No. 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 No, wey. No quieres setas. No, no, no. Chale, que eso no. Ah... Digamos que yo me dedico a hacer cuadros de diamantes. Y... Y ahora el cuadro se ha convertido en un puzzle en el suelo? No, pero los diamantes sí. Ah. No, no. No es... Bueno, no pasa nada, no tenía muchos, así. Bueno, da igual. Vale. Eh... ¿Puedo resistir sin que en mi vida salga algo? Escucha, me lo va a agotar a mi... ¡Qué cojones eres! ¡Corre! Así como Dato Me ha podido dar un solo golpe Me ha quitado un cuarto de vida Que no os pega a vosotros Eris, fuera Eris Mira que avisé Bueno, pero estos no me preocupan A mí me preocupa el verde ¡Ayuda! 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 ¡Hola! Esperarse, no os preocupéis Yo me lo tanqueo Hay otro aquí a tu izquierda No os preocupéis Sí Un clásico Me he quedado que tiene dos niños árabes Estos tristes A ver, por favor, muérete ya No, 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 no No, 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 ni Uf, uf, uf. ¿Me la juego? Me la juego. Juegatela. Juegatela. Vale. No mates moscas al lado mío, por favor. El perro me vio, el perro me vio. No, no, no. Enfócate en mí, enfócate en mí. ¡Vale! 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 Vale, que no, que era broma. ¡Todo sea por la mesa! ¿Literal? Eh, escúchame, ¿tenéis curas o algo? ¿O presto? Tengo avellanas. Tengo moras. Vale, escúchame, escúchame. Sí. Eh... La mitad pa' ti. Y la mitad pa' ti. Nice. Echame una vendita por aquí. Vale, vale. Vamos a terminar esto rápido, que... Que no sé vosotros, pero yo... Tengo la varita yo rota. Prácticamente. Lore. No, no, no. No, es...